Diversos países de América Latina han reaccionado al asilo político otorgado por España al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, en medio de acusaciones de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Chile expresó su rechazo al exilo forzado de González, lamentando que las condiciones en Venezuela hayan puesto en riesgo su seguridad y reiterando su condena a cualquier forma de represión contra los opositores. Paraguay y Costa Rica también condenaron la persecución política, destacando la urgencia de restaurar el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Por su parte, la Organización de Estados Americanos, OEA, calificó la situación como un exilio forzado y señaló la falta de pruebas que respaldan el resultado oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela. El organismo subrayó que González es el legítimo ganador y que las citaciones y amenazas en su contra fueron medidas de represión del régimen venezolano. La OEA condenó energéticamente las acciones del gobierno de Maduro, calificándolas de autoritarias y violatorias de los derechos políticos. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva convocó a sus asesores diplomáticos para discutir la situación.